Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar Yo te vi, salías del templo un día, llorona, cuando al pasar Yo te vi, hermoso huipil llevaba, llorona, que la virgen te creí Hermoso huipil llevaba, llorona, que la virgen te creí Ay, de mi llorona, llorona, viajere hoy Ay, de mi llorona, llorona, viajere hoy Ay, de mi llorona, viajere hoy Ay, de mi llorona, viajere hoy Mi sombra soy Dicen que no tengo duelo, llorona, porque no deben llorar Dicen que no tengo duelo, llorona, porque no deben llorar Hay muertos que no hacen ruido, llorona es más grande en su pena Ay, de mi llorona, llorona, de azul celeste Ay, de mi llorona, llorona, de azul celeste Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de creer Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de creer Ay, de mi llorona, llorona, viajere hoy Ay, de mi llorona, 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 llorona